¿Cómo les va muchachos? ¿Qué de bueno? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Listos para la prueba de cuando es del jueves, no? Si no es mañana. Sí, el jueves. ¿Listos todos? Esperaría que sí. A ver. Vamos a la química orgánica. Vamos a la química orgánica de Dios. Eso. Vamos a la química orgánica de Dios. Excelente. Presentación. Excelente. Bien. Están 25 personas conectadas. Nos quedamos aquí. Sí, aquí nos quedamos. Bien. Hablemos del día de hoy de una de las características de las propiedades que tiene el ADN para duplicarse, que era una de las cuatro características fundamentales que hablábamos en la introducción. ¿Se acuerdan ustedes? Notable propiedad de autoduplicación. Notable propiedad de autoduplicación. Mientras más complejo sea el organismo, más largo va a ser el ADN. Eso significa que más pares, más pares de bases y más bases tiene el ADN como tal. O sea, más cantidad de monómetros están presentes, ¿sí? Y es ahí donde nosotros vemos el depósito de la información y esos planos de construcción de los organismos, ¿verdad? Y es la más fundamental de la vida, ¿por qué? Porque en esa cantidad de nucleótidos repetidos, de las bases que están repetidas, ¿sí? Nosotros tenemos todo el plan, planos de construcción de un organismo, ¿sí? Habíamos hablado también de lo que es estructura primaria y decíamos, Oye, súper interesante porque hablar de estructura primaria es hablar de cuáles y en qué orden están los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos en qué, en qué orden se encuentran. Esta es la estructura primaria. Entonces, en esa estructura, es decir, en esa cantidad de nucleótidos que están repetidos y en el orden en que están los nucleótidos, es donde está depositada la información. Es así como está guardada. Leyendo esa información, tú puedes tener los planos de construcción de todo un organismo. Mientras más complejo sea el organismo, pues evidentemente van a ser más bases, el polímero va a ser mucho más largo. Y mientras más simple sea, pues el polímero va a ser más corto. ¿De acuerdo? Bien, pero nos había quedado pendiente esta parte de acá. Cuando dice, notable duplicación de propiedad de autoduplicación y transmisores de la información genética. ¿Cómo es lo que se autoduplica fácilmente el ADN cuando una célula tuya se reproduce? No es cierto, tiene que sacar una copia idéntica a la otra. Entonces, en términos generales, es pensar en esto, ¿no? Es decir, a ver, tenemos que duplicar el ADN. ¿Cómo podemos hacer nosotros la duplicación del mismo? Para irnos entendiendo, esta molécula en color café que ustedes están viendo aquí en la derecha, en la diapositiva, digamos que es el ADN de la célula madre, de algo así, de la célula que se va a duplicar. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cómo se va copiando la información? Ah, esta partecita de aquí que ustedes ven que la A está relacionada con la T, ¿verdad? Y la G con la C, significa que te es suficiente para copiar la información del ADN con que tengas una base. Y la nueva cadena que hay que ir creando, que es la que está colocada aquí en color azul, tiene la información complementaria. Y así se va sacando la copia. Es decir, el ADN del padre, que lo tienen aquí ustedes dibujado en color café, tiene un lado de la información, y la nueva cadena que se va formando, tiene el otro lado de la información. Y como las bases son complementarias, eso también lo estudiamos el día de ayer, bueno, lo conversamos el día de ayer, ¿verdad? Pues tienes las dos copias perfectas, ¿no? Entonces, si tú eres observador de un ADN del padre, al abrir las dos hélices, recuerda que el modelo de Watson y Crick es una de las cosas interesantes que nos mencionaba ayer, de que por esa posición de los nucleótidos, las 36 residuos que existen por cada vuelta, que están cada 10 grados, y que pues estos forman un surco mayor y un surco menor, pues desde el surco principal se da acceso directamente a las bases, a las que forman el aire, las que están aquí en color verde, como ustedes pueden ver, ¿sí? Mientras que el surco secundario te da acceso al armazón, es decir, donde está el azúcar, donde está el fosfato, que son estas cadenas de color en naranja con blanco que ustedes ven aquí alrededor, ¿sí? Entonces, entendamos esto, ¿y por qué es importante esto? De una cadena de los padres se tiene que abrir la cadena, ¿verdad? En la posición en la que va a ser copiada, y viene una nueva cadena, se pega, ¿no es cierto? Se acopla a cada una de las bases de la cadena que ha sido separada, y como son complementarias las bases, es que la cadena principal tiene una adenina, por ejemplo, pues la cadena que va a ser la copia, pues tiene una timina, ¿vale? Y fíjate, en la copia, el complementario a este era timina, el complementario de la A era timina, en la cadena café, si tú le ves, y la copia te está colocando una adenina, de tal forma que pues ya tienes la copia perfecta, ¿no? Fíjate, aquí está la copia perfecta de tu ADN, ¿sí? Entonces, la duplicación del ADN se da de manera semiconservativa. Esto del semiconservativo es justamente esto que te menciono, ¿no? Se abre la cadena principal, ¿sí? Se abre la cadena principal, y pues se va copiando las hebras, que es este caso que tú ves acá, ¿de acuerdo? Cuando se empezó a estudiar cómo es que se logra duplicar el ADN, pues se lanzaron varias teorías, ¿sí? Entonces, una forma conservativa es sacar un duplicado exactamente igual de las cadenas, ¿no es cierto? Fíjate, estas dos hélices que están aquí, se copian idénticas a las dos que están acá, y ya por la paridad de las bases se van uniendo, ¿no? Lo que sucede en la realidad, y el modelo que funciona, y así se ve que se da en la reproducción del DNA, es como te contaba, ¿no? La cadena de los padres se abre en dos, ¿sí? Y aquí, pues, se va creando la cadena nueva, que son complementarias, de tal forma que estas dos, que estas dos copias son idénticas, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso es desenrollar, desenrollar las dos cadenas del progenitor, es decir, los moldes. Acuérdate que todo esto está comprimido. Ayer habíamos hecho el ejemplo con este alambre que tengo aquí, es el cargador de la computadora, ¿no? Que si hablamos de estructura primaria, es tener largo, largo, largo toda esta secuencia de aminoácidos, como tú lo ves ahí, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y estos se empiezan a enrollar. Estos se empiezan a enrollar, se empiezan a hacer bucles, y, pues, conforme se van cerrando los bucles, en cada uno de los extremos tienes las bases, y vas teniendo la paridad de las bases, ¿no? Y así sigues enrollando. Y así sigues enrollando, sigues enrollando, continúas el proceso de enrollar. ¿Por qué se enrolla la cadena del DNA? Lo dijimos el día de ayer. Es por el tema de los puentes de hidrógeno. Se enrollan, se sigue enrollando, sigues enrollando, no paras de enrollar, ¿sí? Entonces, de lo que ocupaba un espacio muy grande, ¿acuerda? Pues mira, ahora está utilizando un espacio más pequeño. Ahora ya todo este alambre, que es casi dos metros de longitud, me entra, pues, en el puño de la mano. ¿Por qué se enrolla? Ya te digo, puentes de hidrógeno, se orientan todos los grupos hidrófilos hacia afuera. Aquí en la parte exterior están los grupos hidrófilos, y en la parte interior están todos los hidrófobos. Básicamente las bases, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es desenrollar todo esto, porque esto está apelotonado, y todo eso va formando los cromosomas. En algún instante debes haber visto un cromosoma. Entonces, la idea es, pues, a ver, desenrollemos esto, ¿no? Lo primer paso es desenrollar, abrir estas dobles hélices que están de los padres, ¿sí? Y pues, y cada una de las hebras de las hélices de los padres son los moldes. Entonces, tienes dos nuevas cadenas de hijas que son idénticas copias. Una que es del progenitor, que se la ve aquí en color café, o de la célula madre como tal, ¿sí? Y la otra que es nuevo material. Nuevo material que se crea. Aquí, acuérdate que para crear ese nuevo material tenemos que partir de nucleótidos, pero que están trifosforilados, ¿verdad? No puedes partir de solo azúcar, fosfato y base. Si no necesitas pasar de azúcar, fosfato, 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 base. Para que la termodinámica sea ventajosa en la formación de esto, ¿sí? Bien. Y otra idea, pues, es conservativo y es dispersivo. Dispersivo significa que se puede ir, fíjate, aquí creo que el gráfico lo dice por sí solo, ¿no? La información se va como compartiendo entre el hijo y el molde y la copia, ¿no? Eso sería dispersivo. Mientras que el conservativo es lo que tienes en... La copia tiene el 50% del padre, más o menos, así podrías pensar, ¿no? Que la copia tiene el 50% del padre, o de la célula original. Recuerda que, por ejemplo, ayer te ponía este ejemplo de las células de nuestra piel. Estas células están... Se reproducen rápidamente, ¿no? Y, pues, tienen que ser idénticas. Entonces, célula madre, y, pues, tienes la mitad de... O sea, por cada célula tienes que crear, ¿no es cierto? Otra cadena nueva de ADN, y eso, pues, se va uniendo por esto de que los... Juntas de estos monómeros, que es el azúcar, el fósforo y la base, ¿sí? Entonces, ¿cómo se replica el DNA? Por replicación semiconservativa. Y está explicado de esta manera, ¿sí? Bien, introduzcámonos un poco en lo que es biología molecular. Esto es ya pensando en que ustedes posiblemente, en su formación de ingenieros químicos, o decidan pisar el mundo de la biotecnología, básicamente la biotecnología industrial, ¿sí? Entonces, es muy importante de que tengas estas bases... Yo le he puesto aquí, introducción a la biología molecular. ¿Por qué? Porque si vas a trabajar con organismos, con familias de organismos, grupos de microorganismos, modificados o no genéticamente, y los vas a llevar a bioreactores, para que dentro de los directores crezcan y produzcan sus metabolitos primarios, secundarios, ¿sí? Vas a tener que rodearte de otros profesionales. O sea, conversar con otros profesionales. Trabajar en equipo con otros profesionales, ¿no? Y, pues, ahí te vas a encontrar con biólogos moleculares. Recuerda que esta parte de la química orgánica va a tener su continuación en bioquímica, y la bioquímica tiene su continuación en lo que es biotecnología industrial, ¿vale? De acuerdo. Entonces, no te vienes... Por eso está incluido esto aquí. ¿Qué estudian los biólogos moleculares? Un biólogo moleculares estudia cómo se almacena el almacenamiento de la información genética, es decir, estudia el ADN como tal, ¿sí? Estudia cómo se replica de DNA a DNA, ¿sí? Estudia también otro proceso que es el llamado de transcripción. El proceso de transcripción pasa desde RNA, del DNA al RNA, y luego se estudia un proceso llamado el de traducción, que es pasar del RNA a la proteína, ¿sí? Entonces, cuando se habla de esta parte de biología molecular, es entender y estudiar estos cuatro grandes procesos, llamémoslo así, ¿no es cierto? Bueno, incluyémosle uno más, esto es, en término general, hablar de manipulación del DNA. Bueno, pero debes tener súper claro la diferencia entre estos tres procesos, ¿no? Replicación, transcripción y traducción, ¿sí? Replicación es lo que te mencionaba antes, es decir, abro la doble hélice de la célula madre o de la célula padre, separo las dos hebras y empiezo a construir hebras complementarias a cada una de estas, a tal forma que voy a tener las copias perfectas. Duplicación, replicación del DNA. Luego viene la transcripción. A ver, en términos sencillos, transcripción del DNA significa, chicos, decir, a ver, muy bien, yo necesito crear nuevo cabello, ¿cierto? O yo necesito fabricar enzimas para que mi célula funcione. O yo necesito fabricar más músculo. Esta persona se puso a hacer deporte y, pues, está generando nueva masa muscular. Entonces, el cuerpo dice, bien, tengo que hacer más músculo, ¿de acuerdo? ¿Qué hago, entonces, yo para hacer más músculo, para hacer esas proteínas? ¿Dónde está la información? Y digo, ah, la información está en el DNA. Entonces, voy al DNA, copio la parte de la información que me indica cómo fabricar proteínas musculares, y tú para las piernas, los brazos, el abdomen, lo que el músculo que estés ejercitando, copio esa información. ¿Y cómo copio la información? Para copiar la información se utiliza el RNA. Recuerda que entre DNA y RNA las diferencias no son tan grandes. Recuerda que había una diferencia en los azúcares, ¿no? DNA tiene el carbono 2 con un OH, mientras que el RNA tiene el OH en el carbono 2. Y, además, una de las bases que formaban parte del RNA es diferente. Ahí podría aparecer el uracilo, pero de ahí no tiene mayor diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el RNA? Simplemente es transcribir. Es copiar la información del ADN. ¿Qué información? La información que codifica las proteínas. O sea, esa cantidad de bases, esa cantidad de monómeros, y en esa posición la copia. Esa es una de las funciones del RNA. Y luego, otra de los que estudian a los biólogos moleculares, es cómo paso yo del RNA a la proteína. El RNA copia la información de tu ADN y lo lleva hacia la fábrica de proteínas, que se conoce como ribosoma en las células. Y el ribosoma se encarga de entender la información que trae el RNA y, pues, lo traduce, lo lleva, lo transforma hacia fabricar proteínas, ¿no? Aquí una cuña más del tema de las vacunas para que nos ir complementando esta explicación. Lo que a ti te ponen como vacunas de RNA recombinante está asociado en esta parte de acá atrás simplemente, no en la última, en la traducción. Es por eso que en alguna clase, no sé si fue con ustedes o con los chicos de cálculos que me preguntaban, profe, ¿y las vacunas modifican el ADN? No, porque no hacen replicación de ADN, no hacen transcripción del DNA, no manipulan el DNA. DNA la deja inquietito. Si no, es esta molécula de RNA que, pues, lleva la información de cómo codificar las proteínas de spike del coronavirus. El sistema inmune se entrena y ya tiene así defensas, ¿no? Eso es lo que estudia la biología molecular. Si tú dices, ¡ay, qué chévere esto de la biología molecular! ¡Qué bonito! ¿Puedo yo como ingeniero químico me tener por aquí? Claro, puedes hacerlo. Pero recuerda que esta es una profesión que te aporta mucho a ti. Es decir, vas a tener que trabajar en equipo con personas que hagan esto. O sea, que hayan estudiado toda su vida esto y que tengan, pues, mucha experiencia en el laboratorio manipulando DNA y ese tipo de cosas. ¿Vale? Y es importante que te enteres de los términos que utilizan los biólogos moleculares. ¿Sí? Bien, veo que tengo una pregunta. Jorge David Andrade, dime. ¿Sí? Yo quería preguntar justamente ahorita que estaba comentando sobre las vacunas. Entonces, lo que hace la vacuna es otorgarle a la célula la información para reconocer las proteínas del virus o cómo funciona. No le entiende muy bien eso. A ver, veamos si es que lo puedo poner en un grafiquito. Imagínémonos que aquí está el DNA, ¿no es cierto? Aquí está la doble ébice. ¿Sí? Esto es DNA. DNA. Ya. Digamos que desde aquí, este es el DNA del COVID, ¿no? Pongamos el DNA o la información, sí, el mapeo del COVID. Pongámoslo aquí, la C, para no olvidarnos. ¿Sí? Entonces, en toda esta parte, digamos que desde aquí hasta acá, está la información para fabricar la proteína Spike, las espinitas del coronavirus. Entonces, yo copio la información solo, y aquí lo pongo así en color azul, fíjate. Copio solo esta simple información, este pedacito de aquí, de aquí hasta acá, y me lo copio. ¿Sí? Para fabricar la proteína Spike. Este es del RNA. RNA. En las vacunas es mensajero. ¿Por qué? Porque, pues, fue creado a partir, recombinante, ¿qué quiero decir? RNA recombinante, porque fue creado a partir de una proteína estabilizada, que lograron separar los amigos del National Institute of Health, el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Bien, entonces, ya tienes el RNA que codifique esa proteína, ¿verdad? Tomas ese RNA, lo pones en una inyección, rodeado de lípidos, y pinche, te pones la vacuna. Imagínate, aquí esta es la jeringa, y listo, te enchufas la vacuna, ¿verdad? Aquí estás vos, ¿no? Aquí está tu brazo. Bien, ¿qué sucede cuando esto llega a la célula? Hay que transformar ese RNA en proteínas. El RNA lleva la información de la proteína. Entonces, llega a una, llamémosle, dibujémosle así, más o menos así son estos, un ribosoma, ¿sí? El ribosoma tiene la capacidad, el ribosoma, tiene la capacidad de leer RNA, entonces, viene el RNA de la vacuna, y llega acá al cromosoma, está aquí, este RNA que te enchufaron, lo que está aquí, está aquí así, llega tu ribosoma y dice, ah, mira, amigo mío, esta información me dice cómo crear una proteína. Entonces, el ribosoma es súper chévere, porque por un lado, dentro de la información, y por otro lado, sale la proteína. Y aquí salen las proteínas de spike, del coronavirus, ¿no? Aquí proteínas de spike, muchas proteínas de spike, así, las espinitas del coronavirus, ¿no? Van saliendo muchas de estas. Esto está dentro de tus células, y dice el cuerpo, oye, esto, pues no, no, no nos sirve, saquémoslo por fuera. Se saca por fuera, y están en tu, viajando en tu corriente sanguíneo, las proteínas de estas de spike, ¿no? que entrena tu sistema inmunológico para poder, para poder degradarlas, ¿no? Que son estos como sombreros que les pongo aquí. Eso es lo que hacen las vacunas. Se partió de información de la proteína. Si sabes la información de la proteína, o cómo está construida la proteína, puedes traducir eso a cuáles las posiciones de las bases. Y luego, pues le pides a un microorganismo que te haga muchos de estos, muchos RNA mensajeros, muchas células trabajando ahí, que te saquen muchos RNA mensajeros, eso lo pones en el tubo de la vacuna, y ya está, te vacunaste, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se habla de genoma, es la información genética de organismos, todo el DNA, ¿de acuerdo? Esto te decía, te decía antes, ¿cierto? Mientras más pequeño, tiene cientos de pares de bases, los virus, el COVID tendrá, no sé cuántos pares de bases tendrá, pero no llegará a miles. Mientras que, por ejemplo, esta célula muy común, en las heces humanas, la E. coli, tiene 4 millones de pares de bases, una levadura, una levadura tiene 12 millones de pares de bases, pero nosotros, seres humanos, tenemos 2 por 10 a la 9, pares de bases, en nuestro ADN, repartido en 23 cromosomas, ¿de acuerdo? Es lo que tenemos nosotros los humanos. Entonces, depende del tamaño, depende de la cantidad de, de, los números que tenga el polímero, ¿sí? Cuando se habla de gen, debe haber, debe haber escuchado ustedes la palabra gen. Son tus genes, ¿no es cierto? Las genes es un segmento de DNA, que se puede leer, que se puede transcribir, es decir, que tiene sentido, y que te dice, ah, para crear una, una proteína, pues, las instrucciones mínimas, son estas, ¿sí? El gen, que es el segmento del DNA, que se puede transcribir, que se puede leer, ¿de acuerdo? Gen para el cabello rubio, gen para el cabello negro, gen para las uñas débiles, gen para las uñas fuertes, el color de nuestros ojos, la textura de la piel, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Mientras más complejo, más largo, más monómeros repetidos. Hablando de la, de lo que es la duplicación del DNA, proceso necesitario para continuar la vida, sí, va de célula a célula, o de generación a generación, ya lo conocemos, es un proceso muy exalto. A mí me preguntaban, profe, y esto de las enfermedades genéticas, ¿qué onda? Es un proceso tan exacto, el copiar DNA, que tienes un error, por cada 10 a la 8 pares de bases. Un error, por cada 10 a la 8 pares de bases. Imagínate que la copia tenía que salirte así, ¿no? Adenina, guanina, citosina, y te mira, por decirte algo, ¿no? Este es el padre, pero cuando sale la copia del hijo, te sale adenina, guanina, guanina, y timina, por decirte algo, que sería un posible cambio, o adenina, citosina, guanina, y timina, ¿de acuerdo? Pues estos, estos cambios, pues son conservativos o no conservativos, es semiconservativo, porque se separan las, las hélices, no te olvides. Y ya está. Ah, es por eso que se dan los, los errores en las copias del DNA, porque no, pues no, no es exacto, pues es 1 por 10 a la 8, que hay, que hay error, ¿sí? Y es por eso que esos cambios, que parecen pequeñitos, aquí en cuatro letras, que te he puesto yo, después, pues, ya se expresan en que, tu papá tiene los ojos azules, tu mamá tiene los ojos azules, y vos saliste con ojos negros. Y dices, chuta, pero, ¿qué pasó aquí? Pero, ¿cómo? Si todos tenemos azules, ¿no? Entonces, hay todo, esto, esto lo estudian los genetistas a, a, a fondo, ¿verdad? Para poder entender cómo se va moviendo esto de generación a generación, ¿sí? Entonces, la famosa DNA polimerasa, todo lo que veas terminado en asa, es sinónimo de enzimas. ¿Cómo se abre la hélice? Acuérdense que para duplicar el DNA, les decía, que la hélice tiene que abrirse. Entonces, hay una enzima, un complejo enzimático, no solo una, sino son varias enzimas, que, pues, abre, abre la doble hélice del DNA. ¿De acuerdo? Este complejo enzimático, bueno, la replicación del ADN también tiene que ver con esto de los aparellamientos de las bases por su complemento. No solo es abrir la cadena, sino que se junten las bases con sus complementos. Esto se cataliza para formar el enlace fosfodiéster. Te recordarás que el fosfodiéster es cuando tienes varios ésteres y con el azúcar y tus bases, ¿sí? Eso es bueno porque está en forma de nucleótidos, y los nucleótidos es más fácil que... Los nucleótidos trifosforados, son más fáciles de que se unan para formar el enlace y formar DNA. Y, pues, esta misma DNA polimeras, esta misma enzima, pues, se encarga de las lecturas. Es decir, veamos cómo sale la copia. Veamos cómo sale la copia. ¿Sí? Si la copia no es buena, se limita. Y se vuelve a hacer de nuevo. Hay mecanismos en las células, en el cuerpo, nosotros, de que si la célula no está buena, o sea, si la copia de esa célula no está buena, hay que eliminarla. Cuando ese mecanismo falla, de ir controlando la comprobación de las pruebas, de las copias, es lo que nuestras células empiezan a crecer de manera no controlada. y es lo que nuestros médicos llaman cáncer. ¿No? Entonces, es decir, esas células cancerosas, las que crecen erráticamente, ¿sí? nos están sucediendo todo el tiempo. Pero, nuestro organismo se encarga de decir, esto no está bonito. Esta célula no le va a servir, y la mantiene controlada. Es decir, la degrada. Gastó energía para hacerlo, pues dije, bueno, dice el microhidro, no importa, mientras esta no sea la que yo quiero, o sea, la copia exacta, ¿verdad? Esto no va a funcionar. Y pues, las eliminan las células. Cuando el sistema de control se echa a perder, pues tienes el desarrollo del cáncer, entre otras cosas. Ya. Luego, la segunda idea es la transcripción. Como te decía, para expresar la información genética, necesitas transcribir de los genes y moléculas de RNA. El RNA es el que saca la información del DNA, y la coloca dentro de la célula. Esa es la transcripción, ¿no? Es el mismo principio de funcionamiento que la duplicación del ADN, es a través de las bases complementarias, ¿sí? Pero recuerda que el RNA tiene una base que la diferencia del DNA es del uracilo, ¿no? Pero bueno, igual tiene su complemento. Y ya está. La transcripción es eso. Monómeros de transcripción no son igual monómeros que de duplicación, también estamos de acuerdo. Monómeros de transcripción, monómeros de transcripción es copiar, ¿verdad? La información que está en el DNA para llevarlo al ribosoma. Eso es un monómero de transcripción en el RNA. Mientras que los monómeros de duplicación es cuando abres la doble hélice del DNA y empiezas a copiar toda la información que está en la hélice, ¿de acuerdo? De esto no se vayan a confundir. Modelos de transcripción son RNA, mientras que los monómeros de duplicación es DNA, para que les quede claro. ¿Sí? Y ya les fosforilamos, ¿no? El monofosfato, el trifosfato, y etcétera. ¿Sí? Pues, y aquí están los ejemplos más comunes, ¿no? Adenina trifosfato, guanina trifosfato, cisteína, cistina, adenina guanina, citosina, y uracilio. En este caso, si aparece el uracilio, es que ya está hablando de RNA, ¿no? De este estudio, ¿sí? Y cuál es la encargada de hacer esta, esta transcripción del DNA al RNA, una encimita llamada la RNA polimerasa. Es la encargada, ¿sí? Entonces, más o menos ahí podrías tenerlo, fíjate como que un gráfico más bonito del mío. Aquí están las piezas, aquí están las piezas, que necesite el ADN, para continuar con su existencia. Ahí tienes las piecitas. Entonces, una vez que se logra abrir la cadena, ¿verdad? La RNA polimerasa va leyendo así, en este sentido, hacia el sentido 3', aquí, uy, no puedo dibujar el 3, ¿qué es pues? Aquí está el 3', ¿sí? Hasta el 5'. Ya. Entonces, fíjate, se abre la cadena, y estas piecitas se van acoplando, y tru, 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 y se va acoplando, se va acopiendo, sin problema. Y ahora, se sintetizan proteínas, es decir, ¿cómo se obtienen las proteínas dentro de nuestro, de nuestro sistema, o dentro de una célula? es por dirección bajo genes, es decir, los genes indican qué proteínas a qué tiene que prepararse, ¿sí? Si nosotros hablamos de una proteína, es un biopolímero más complejo, por el número de unidades, que una, que un DNA, por ejemplo. El DNA legal en cantidad, es mucho más largo, pero muchísimo más largo, igual RNA, pero muchísimo más largo que el DNA, ¿sí? Entonces, por eso te digo, la proteína es un biopolímero, mucho más complejo, que, pues, lo que es DNA, por la cantidad de monómeros que tiene, son 20, aminoácidos, y, pero no por tamaño, el DNA, porque el tamaño es mucho más grande, por lo que es mucha longitud. Vale, esto ya sabemos, las cuatro bases de la ADD, tres residuos de nucleótidos, son seres de la amida codón, y un recibo de antiácido diferente, ¿sí? Y un codón es de aminoácido diferente. Son las señales, los codones, son las señales de estar donde copiar, ¿sí? Entonces, cuando se habla del código genético, del conjunto de reglas, que especifican los codones. Ya está. Ya, aquí tienes una, una imagen, de cómo se transcribe, desde el RNA, a la proteína, ¿sí? Esto que está marcado aquí, en color azul, que parece un, un monstruito, si eres de los cerebros, esto de aquí, ¿qué pasa con esto? Esto está un poco raro, pero bueno, aquí tienes el ribosoma, fíjate, aquí está, aquí tienes una, proteína en construcción, entonces, este es del RNA mensajero, el que va llevando esa información, así, o sea, así más o menos salen las proteínas, ¿no? de tu vacuna. Entra el RNA a tu célula, tienes ribosomas, y pues empieza, entonces, le dice, oye, voy a empezar a hacer proteínas, pues anda buscando los siguientes residuos, y esos vienen a través de RNA mensajero, que como tú ves, por aquí entra el RNA mensajero, hacia acá se mueve, el RNA, ¿verdad? Y pues se va moviendo el ribosoma, y va saliendo, entonces, ves preparando, estos aminoácidos, en esta secuencia, si tú ves, cada tres dientecitos, que tiene el RNA, antes de transmisión, se acopla, a tres dientecitos, de el RNA, de coordinación de formación, para que el ribosoma los interprete, y pues y vaya sacando la copia. Cuando se habla de manipulación del DNA, conocemos de que ya sabemos leer los planos, la secuencia, el código por el cual se traduce, ya lo sabemos también, y pues, cuando modificas organismos línguos, para que te produzcan algo en especial, se considera como, pues, DNA recombinante, ¿sí? Y esto es para producir a grandes escalas, en porciones del DNA, ¿sí? Bacterias que expresen genes de organismos superiores, por ejemplo, la indulina, la bacteria de la contaminación de la sangre, que va mejor que los animales, nos ayuden a producirlo, porque nosotros no podemos producirla, ¿vale? modificar DNA, todo lo que son los clonados, que ya lo hablamos el día de ayer, e insertar genes de un organismo en otro, tener nuevos organismos, se hace bastante en la, en la agricultura, por eso te mencionaba ayer, en esto de, papas, que digo, uvas, sin pepas, mandarinas sin pepa, ¿verdad? es modificar el, 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 DNA, bien, resumiendo, voy a poder ir cerrando esta parte del, del DNA, resumamos, uno, hay dos clases de ácidos nucleicos, DNA, RNA, está clarísimo, si, eh, es un polinucleótido, tienes cuatro tipos de nucleócidos, cinco prima fosfato, nucleócidos y nucleótidos, la diferencia estaba en, el, el fósforo no puede ser, de las bases, la cantidad de bases, ¿no? Ya, ellos están conectados entre enlaces de hidroxilos, tres prima y fosfato cinco prima, explicado yo también, y pues tienes los dos muy famosos, la ribosa, la desoxirimbosa. ¿Qué más? La unión fosfodiéster es inestable, y se hidroliza, pues con facilidad, con catalizador de distancia en medio. Con lo ser de estructura primaria, se habla de lo que es secuencia de bases, siempre vienen pareadas, ATGC, ATGC, adenina, timina, guanina y citosina, ¿sí? Élice derecha con diez pares de bases por vuelta, ya eso está, eso es claro del módulo de Watson y Crick, ¿no? O sea, cuántos residuos tienes en cada una de las vueltas. Tienes diez, ¿no? O sea, uno por cada, por cada hebra. Ya, resumen nomás, el DNA se replica de manera semiconservativa, son polímeros súper enrollados, solo así se logra entender que nuestras células son tan pequeñas, cuando se hace miniatura, pues las cosas logran. Por eso está súper enrollado. Si no estuviera súper enrollado, no, no, no ocupara el lugar que es. El RNA tiene una sola cadena, ¿sí? El RNA tiene una sola cadena, se plega encima de sí mismos, ¿sí? ¿Qué es el DNA? Contiene información genética, transcribe al RNA, y es el mensaje que dirige la síntesis de las proteínas. ¿Dónde? En el limosoma. Técnicas del laboratorio molecular, hacer las famosas PCRs que deben haber escuchado por todo lado ustedes, hacer las pruebas de antígenos, hacer las pruebas LAMP, que tanto se habla en Quito ahora de estas cosas. Pues es día de hacer este tipo de ensayos, ¿no? Fabricar nuevas, fabricar nuevas y modificar las proteínas existentes. Creo que se está haciendo con COPE, ¿no? ¿Sí? Y, pues, de esto les van a contar más detalles, pero muchos, muchos, muchos más detalles en bioquímica. A tal forma que, pues, ya, así vas ya medio completando la información que tienes dentro de cada una de las ramas de conocimiento. Bien, ¿dudas, preguntas de esto? ¿Les le he quedado por ahí algo culgado? ¿Mm? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿El RNA? ¿Mm? Piensele que no. Son, son todos oídos. Hasta tanto me busco un poco de agua. Un poquito de agua. Antes de seguir con esta presentación para hablar de las proteínas. Todo está claro, ¿no? Avanzamos entonces, chicos. Ah, como les decía el día de ayer, necesitamos que te dejes a la lectura de los libros. Si no les lees los libros, si no vendes la cama y compras de otro escritorio, está complicado. Está complicado. ¿Sí? Te doy aquí tres libros para que, para que leas cualquier reclamo de preguntas de examen, no vendrás con las diapos. ¿Es que las diapos dice esto, profe? Yo me confié y me puse a estudiar solo de las diapos. No. Ya te he dicho no una mil veces, por Dios. No estudiarás solo de las diapos. No, 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 no. Porque está la información completa. Bueno, el resumen del resumen del resumen resumido. ¿Sí? Si quieres profundizar más de lo que voy hablando en clase, en el tema de proteínas, estas son mis recomendaciones. La bioquímica de Matthews, capítulos 5 y 6. Y la bioquímica de Strayer, capítulo número 8. Ah, no, no. Capítulo 2, perdón. Capítulo 2. Composición y estructura de las proteínas. Esta es la bioquímica de Strayer. Muy buena bioquímica. Y la de Matthews también es una bioquímica excelente. ¿Sí? Si te interesa este tema, son muy buenas compras. Si hay preguntas, profe, ¿y cuál me compro? Yo te digo, comprete Matthews. La bioquímica de Matthews está, está muy bien. Está muy, muy bien la, sí, que va a ayudar. Bien. Introducción. Las proteínas, chicos, qué bestia, tienen una cantidad de funciones que son grandotas. Primero, transportan y almacenan moléculas pequeñas. Esto es pensando en fenómenos de respiración. Sí, básicamente respiración. Una, bueno, un ejemplo sería respiración. Es decir, yo tomo aire, se queda el oxígeno y es transportado a semestejidos a través de los glóbulos rojos, ¿no? Por eso transportan y almacenan moléculas pequeñas. ¿Qué moléculas pequeñas se transportó y mencionó aquí? El oxígeno. Cada vez que tú respiras. Hay proteínas que está asociado al oxígeno y cuando tú exhalas, ha salido CO2. ¿De acuerdo? Otro de lo que es transporte y almacenamiento, bueno, más transporte y menos almacenamiento, es en las... Ay, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo ahorita cómo se llama. Ay, se me fue. Transporte de moléculas pequeñas. Ah, sí, a nivel de la membrana celular. A nivel de la membrana celular deben entrar y salir iones de distinta característica, moléculas de distinta característica y eso solo se da gracias a las proteínas que están en la membrana y en la pared celular. ¿De acuerdo? ¿Qué otra función tiene? Estructural de lo que son células y tejidos, ¿no? Contracción muscular es el poder mover la mano. Estamos construyendo... Realizando contracción de nuestros músculos. La respuesta inmunitaria también son proteínas, ¿sí? La coagulación de la sangre y, entre otros, muchos factores. En otras funciones de las proteínas, en las proteínas especializadas se conocen como enzimas. ¿Toda proteína es una enzima? No. ¿Toda enzima es una proteína? Sí. Lo que les diferencia a las enzimas de las proteínas normales es que éstas aceleran una reacción. ¿De acuerdo? Ya está. Contexto, partes y piezas. Al igual que los... hidratos de carbono. ¿Qué digo hidratos de carbono? Al igual que el DNA, las partes y piezas del DNA se denominan bases, ¿verdad? Y ahí ya sabemos que necesitamos un fosfato y un azúcar para formar esos monómeros, ¿no? En cambio, los aminoácidos son las partes de las piezas de las proteínas, ¿sí? Este es el término general, un aminoácido. Creo que no te debes extrañar por esto. ¿A qué me refiero? Es un átomo de carbono que en bioquímica se le conoce como... diagra en... no de carbono alfa, ¿sí? Y tienes cuatro sustituyentes. Tienes uno, tienes dos, tienes tres y tienes cuatro acá. Cuatro sustituyentes diferentes te dan características ópticas de los aminoácidos, ¿sí? Y si tú también eres observador, esta carga es negativa por la amina y esta carga es positiva por el ácido. ¿Qué más de los aminoácidos? Está el rey, el ácido y aquí está la reina, la amina. Tienes, pues, muchísimo medida óptica, ¿no? Porque tienes el carbono, el carbono alfa ahí escrito. ¿De acuerdo? Esto es un aminoácido. ¿Cuál es la diferencia de un aminoácido con el otro? Ya vas a ver las cadenas de R, ¿sí? Esta es la diferencia. Aminoácido de esterimetría, aquí no hay mucho, mucho que darle la vuelta, ¿no? Estereoquímica, perdón. Aminoácido de estereoquímica tiene actividad óptica, sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Por ese bendito carbono alfa. ¿Y qué tiene el carbono alfa, profe? Cuatro sustituyentes distintos. Nada más, no hay que darle mucha, mucha vuelta a esto, ¿no? También tienes en antiómeros de aminoácidos, es decir, estructuralmente son idénticos, lo que está cambiando es la organización espacial de las moléculas, ¿no? Y puede ser con esto que en la... Mira, en esta diapositiva, ¿dónde estás? Oh, sí. Esto le das así. No, no es. Ya. En antiómeros tienes la orientación L y la orientación D de uno de los aminoácidos. Debes entender que para que un aminoácido forme parte de las proteínas, necesitas que sea isómero óptico, ¿sí? Y, pues, el campeón de los aminoácidos es el... Cuando estás en pH es un poquitito... un poquitito ácidos, ¿sí? Y, pues, y que sea isómero D, no, alfa D, no, L, L. Los L son los... son los que son útiles para la... para la... para la... para formar proteínas en el mundo vivo, ¿no? También tienes los D, porque los D son alfa de glucosa, sí, los D son los carbohidratos, los aminoácidos son L, esas propiedades ópticas del extrógeno y del egógeno, ¿no? que es la desversión del plano de luz hacia ángulos positivos o negativos. Es lo que pasa en Antioamérica que tienen y aquí les he puesto una lista de los 20 aminoácidos esenciales. Así como les puse la lista el día de ayer de las bases adenina, guanina, citocina y timina, pues, yuracilo, y les dimos las moléculas a cada uno de esos componentes de los polímeros del DNA, del RNA, pues, ahora te presento los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. Fíjate, todas las figuras están marcadas en color azul, donde tienes el residuo del ácido, la parte carboxílico y la parte de la amina. Ambos tienen carga muy planteada, ¿no es cierto? El ácido, el radical carboxílico, pues, es menos uno y, pues, esta de acá es positiva, ¿no? Entonces, todo esto van a ser iguales. Tú ves las diapositivas después, toda esta parte que está en azul es igual. Lo que va a cambiar es la R. Lo que va a cambiar es esta parte de aquí. Es lo que... Entonces, mira, otra cosa más que debes tener presente aquí, los aminoácidos se los decían o por el nombre completo, alanina, o las tres letras iniciales que serán encerradas en un paréntesis o una letra mayúscula A. ¿Sí? Cualquiera de esas. Y vas a ver eso en las... Vas a ver esto en las diapositivas. Vas a ver la cadena lateral, que es lo que te debe llamar la atención, la cadena lateral. Y debes ver los tres nombres. El nombre completo, el nombre averbiado en inglés y la sigla inicial de la aminoácida. ¿Vale? Así se designan los aminoácidos. Así como las bases del DNA es A, G, C, C, T. Aquí tienes, pues, ya va a ver, son 21 letras posibles para hablar de TN de proteína. La alanina es el más chiquitito de todos, apenas un gato de carbono de sustituyente. La arginina, fíjate, este tiene capacidades básicas por estas puntas, esta punta que está aquí en color blanco de, pues, que puede formar puentes de hidrógeno, o sea, va a tener esa capacidad, ¿no? Mira, esto se llama asparragina, A, G, R o R. Aquí tienes la asparragina ácido aspartico, es la N y el ácido aspartico es la D. Este es un aminoácido, ácido como tal, pero este de acá está medio como neutro, de tal forma que no se expresa aquí este de acá. pH 5, 4 por la hora. Ah, no. Uy, nos quiero 4 o 5. Aquí tienes el ácido, pues, yo quiero hacer un pH más alto. El ácido aspartico, esparragina N, ácido aspartico D. Luego, cisteína. Cisteína es el único polímero, el único aminoácido que tiene azufre y que puede formar puentes de sulfuro con otras cadenas. Este de aquí, ¿no? La famosa cisteína. Lo que en la polimerización normal cuando formaban uniones entre sí las cadenas se conocía como crosslink, ¿no es cierto? Entre las alientos. Aquí, pues, se les llama puentes de disulfuros, ¿no? Cisteína, glutamina, este es de característica ácida totalmente, fíjate, por ese grupo de carbonilo que está encima. Son 20 de estos, ¿no? Glicina, que es el más chiquitito, es el único que no tiene actividad óptica. Pero, ¿por qué, profe, si me dijo que todos tienen actividad óptica? Es muy fácil. ¿Ves que tiene dos sustituyentes iguales? Entonces, ya, viendo que son dos sustituyentes iguales, pues, no puedes exigirle eso. Bueno, listo. Istidina, la tienes aquí, el concentriclo acá, isoleucina, estos son completamente no polares, y la leucina también es otro no polar, L, lisina, mira, apenas, tiene un H3 aquí, no, aquí tienes la metionina, la metionina no te forma los puentes de sulfuro, para que puedas formar el puente de sulfuro, es decir, para que puedas tener crosslink dentro de estos proteínas, necesitas solo cisteínas, no, metioninas no te funcionan, feniladadina, prolina, esto está por lo general en los puntos en los cuales tienen que plegarse las cadenas de las proteínas, pues, lo tienes ahí, ¿no? Las prolinas propuestas como ciclo que forman, serina, que ya son los que vienen como Hs, que también son polares de estos, ¿no? Trionina, tenemos la triptófano, este es no polar total, y la tirosina que es polar, valina, ácido glutámico, y ya está, esos son los 20 aminoácidos esenciales, chicos, acuérdate que para poder entender el comportamiento de las moléculas grandes, nosotros necesitamos entender cómo funcionan las moléculas pequeñas, entonces, primero, todas las cadenas laterales que viste en los aminoácidos, todo lo que está pintado en amarillo aquí en las diapositivas, todas estas cadenas se clasifican, sin excepción, todas estas cadenas se clasifican, y pues, se les ha clasificado, ¿dónde está? no, 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 está, nada más, se está moviendo esto, se las ha clasificado por lo que son el tipo de cadena alifática que tengas entonces son cadenas alifáticas glicina, alanina, valina, leucina y serocina prolina, cadenas laterales con hidróxeno y azufre, aquí tienen serina, cisteína, treonina y metionina que son las cuatro que tienen eso cadenas laterales con aromáticos, fenilalanina tirosina, tritófano aminoácidos básicos histidina, lisina, arginina aminoácidos y sus sales ácido aspartico, ácido glutámico asparragina y glutamina esta es la clasificación ¿por qué les gusta clasificar? porque si entendemos el comportamiento de lo pequeño, vamos a poder entender el comportamiento de lo grande entonces para las diapositivas que tú tienes ahí en la casa tranquilamente podrías irles colocando aquí a estos dos de aquí pues a qué se clasifican si está dentro de los ácidos o dentro de los arifáticos ¿vale? esto te va a ayudar a a recordar ¿verdad? los nombres de los aminoácidos aquí tienes propiedades de los aminoácidos una de las cosas que más deberías preocuparte pensar yo que sé es fíjate la posición a ver primero ¿cuánto están repartidos los aminoácidos en las proteínas? fíjate ninguno sobresale sobre otros ¿sí? si tú lo ves ¿cuáles son los máximos valores? uno de 9% la alanina luego 5 otro de 7 que es glicina varios de 7 ¿verdad? que son leucina y solucina y esto de aquí es esta es la treonina ¿qué más? aquí te da la tabla por las abreviaciones ¿verdad? A, A, R arginina y etcétera y te da los PKs en relación al ácido carboxílico y el PK en relación al amore luego tengo otra pregunta Jorge David cuéntame ¿cómo le va a una pregunta? ¿es el glutamato monosódico que usted nos ha hablado tanto ¿se deriva del ácido glutámico? ¿el cuál? que si el glutamato monosódico se deriva del ácido glutámico no no, no, no verás el ácido glutámico ¿dónde estás? vente, para acá aquí estás fíjate la la estructura ¿no? y vamos a buscarle al famoso glutamato monosódico veamos si nos encontramos una una imagen chévere del glutamato monosódico la Wikipedia no tiene la fórmula no parece aquí aquí el glutamato monosódico mira la estructura aquí la copiamos para ver copiar imagen para que le vea la diferencia no tiene nada no tiene nada nada que ver ¿no? en uno de los otros a ver vamos a ver este del ácido ¿verdad? la amina dos carbonos y tiene el otro ácido más como que le falta un átomo de carbono ¿no? mira porque es dos carbonos deberíamos tener así hay dos carbonos un carbono y otro carbono y esto aquí no esto debe estar mal entonces esto no debe ser no debe ser la forma esta le creo más vamos a ver la Wikipedia ah es que tiene sodio pues es la sal del ácido como tal sí pero vamos a ver la formulita estamos aquí ya aquí está el ácido va un carbono la amina y aquí está ya formando la sal con este ácido de acá uno dos carbonos y tienes otro ácido sí y aquí es uno dos carbonos y tienes otro ácido y el aminoácido ¿cómo está? déjenme ver sí pero claro no está formando la sal con el sodio ¿no? este de aquí no me gusta el mínimo de nomás este este no hace nada ya pero este le falta formar la sal con su con el sodio ¿no? ya lo que más estamos de esta tableta más el glutamico ya yo pienso que quiero ah estamos bien ¿alguna duda hasta este punto muchachos? alguna esto es bastante no sé yo lo veo un poco liviano no sé cómo lo vemos no te pido que te aprendas de memoria los 20 aminoácidos no en química orgánica capaz que es en bioquímica te enteres más ¿sí? de cuáles son los 20 aminoácidos te pidan que te aprendas de memoria los 20 pero aquí en orgánica no hace falta perfecto esto está así ¿más dudas? ¿más preguntas? ya a ver tenemos que hablar del aceite típico pero esto ya nos lleva a otras cosas entonces esto ya lo dejamos para la próxima clase así que ya es la próxima semana porque el día jueves tienen ustedes a ver veamos esperen un ratito veamos el calendario antes de apurarnos veamos el calendario a ver mañana no tenemos clase el día jueves que tenemos clase de orgánica tienen ustedes la prueba de los los polímeros de ahí nos vemos el día viernes en el PAE donde vamos a hacer una practiquita facilita de polímeros y la próxima semana el día lunes nueve es orgánica pero es feriado entonces sí de aquí nos veríamos el próximo martes el próximo martes nos verían los chicos claro porque claro bueno nos vemos el viernes con el PAE jueves prueba viernes PAE y el lunes vacaciones entonces nos vemos el próximo martes pero yo pensaría que lo tenemos ya hasta este punto ya está bastante todo esto de la DNA y si tienen trabajo que hacer tienen lecturas como están con los talleres de la clínica orgánica veamos como están con los talleres o virtual vemos que fechas tenían que entregar los talleres para estar yo convencido de que si tienen trabajo que hacer déjame ver clínica orgánica vamos a ver como están con estudiados a ver este de aquí polisitileno y polímeros conductores lo tenían para viernes 13 después del feriado completamente muy bien y la historia y el futuro del nylon deben a a ver hay que pasarlo de aquí a la fase del video triple eso es lo que faltaba acá configuración ya está configuración ya está conviene la siguiente fase sí fase actual sí aquí está pero hasta qué fecha tienen para enviar esto no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo nada significa que estamos dentro de la dentro de lo solicitado, ¿no? por aquí deben estar las fechas pero no las veo descripción del taller aquí deben estar las fechas sí, 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 bla, bla, bla PIF por las fechas aquí oh, no, pues 26 de agosto todavía hay tiempo tiempo full para esto ya están súper bien la verdad es que están súper, súper bien en trabajos en esto están perfectos sí, yo creo que ya por hoy lo podríamos dejar ahí sí sí, sí, sí aquí están distintos aminoácidos las propiedades fundamentales y esto ya nos vemos la próxima semana eh, chicos mañana en la hora de la prueba por favor usted se conecta simplemente se conecta a la prueba vende la prueba y ya está lo que sí ah, eso sí voy a dejarles puesto de una vez en la ola virtual que ya la asistencia ¿no? para que le pueda ahora es que es a la una mañana sí, yo creo que sí mañana sí ah, no es a las once aquí había problema claro es a las once es a las once de once a una tema y aquí le ponemos lección ¿y qué es el día? jueves sí, jueves sí, ¿verdad? ajá, pero es de una a tres a tres ah, de una a tres ¿por qué? ¿qué horario es el que tenemos? es que mañana no tenemos clases tenemos el jueves sí, sí, sí de una a tres no, lección programada sobre polímeros polímeros sintéticos ya está sí, es verdad orgánica de una a tres ya está yendo a maño los números que me confundí ya, entonces mañana ustedes llegan y ¡puf! le ponen ahí la asistencia no hace falta que se el jueves no hace falta que se que se conecten aquí al team creo que ya estamos me parece que esto ya está por hoy está listo ojo no veo manitos levantadas no hay preguntas y pues ya está yo creo que no te voy a ver ya está me despido chicos que tengan una una buena tarde buena tarde adiós gracias hasta luego gracias gracias Gracias.